Hola, mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Hoy vamos a aprender a hacer esta bufanda en crochet, bien sencilla de realizar. Como ven, el punto le da una terminación muy bonita en forma de ondas. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. El punto que vamos a utilizar para esta bufanda se realiza con cadeneta múltiplo de 20 más 9. Esta información es importante por si quieren hacerla tipo chal, solamente tienen que agrandar la cadeneta de inicio o si la hacen con un material diferente que amerite poner más cadenetas. Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son los siguientes. 100 gramos de algodón, un crochet número 4 y tijeras. La bufanda mide 1 metro 60 de largo, que serían 63 pulgadas y de ancho mide 18 centímetros. Lo primero que vamos a hacer es trabajar la mitad de la bufanda. Desde el inicio hasta el final voy a tener 80 centímetros, que son 31 y media pulgadas. Aquí ya tengo la cadeneta de inicio, la hice de 49. Vamos a comenzar a hacer la primera vuelta. Esta es la última cadeneta, voy a subir con 1 y voy a hacer un punto bajo. 3 cadenetas, dejo pasar 1 en la siguiente, un punto bajo. 3 cadenetas, dejo pasar 1 en la siguiente, un punto bajo. 3 cadenetas, dejo pasar 1 en la siguiente, un punto bajo. 3 cadenetas, dejo pasar 1 en la siguiente, un punto bajo. Van a ser 4. 5 cadenetas, y cuento 1, 2, 3, 4, 5, en la número 6, hago un punto alto. 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, en la número 6, hago un punto bajo. 5 cadenetas, 3 cadenetas, dejo pasar 1 en la siguiente, un punto bajo. 3 cadenetas, dejo pasar 1 en la siguiente, un punto bajo. 3 cadenetas, dejo pasar 1 en la siguiente, un punto bajo. Y ahora hago 3 cadenetas más, dejo pasar 1 punto en la siguiente, el último punto bajo. Y aquí ya tengo 4, igual que al inicio. Vamos a hacer esta parte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, en la 6, punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, en la número 6, punto bajo. Y comienzo a hacer los arcos de 3 cadenetas. Dejo pasar 1, punto bajo. 1, 2, 3, dejo pasar 1, punto bajo. 1, 2, 3, dejo pasar 1, punto bajo. Ya tengo 3, voy a hacer el último, voy a hacer 1 cadeneta. Y medio punto alto entrando por la cadeneta de inicio. Y aquí quedo en la parte alta del arco. Esta es la primera vuelta. Segunda vuelta. Subo con 1 cadeneta, volteo y hago 1 punto bajo en este arco. 1, 2, 3 cadenetas en el siguiente arco, punto bajo. 2, 3 cadenetas en el siguiente arco, punto bajo. 3 cadenetas en el siguiente arco, punto bajo. 5 cadenetas en el siguiente arco, punto bajo. Vamos a entrar por el punto alto y hago 1 punto alto. 5 cadenetas. 5 cadenetas en el siguiente arco, punto bajo. 3 cadenetas, punto bajo. 3 cadenetas, punto bajo. 3 cadenetas en el siguiente arco, punto bajo. 5 cadenetas en el siguiente arco, punto bajo. 5 cadenetas, punto bajo. 6 cadenetas en el siguiente arco, punto bajo. 1 cadeneta en el siguiente arco. 1 cadeneta y medio punto alto entrando por el arco. Y aquí ya tengo lista la segunda vuelta. 5 cadenetas en el siguiente arco. Tercera vuelta. subo con 1 cadeneta, volteo, voy a hacer 1 punto bajo 3 cadenetas, 1 punto bajo 3 cadenetas, 1 punto bajo 5 cadenetas, 3, 4, 5 en el punto alto vamos a hacer 1 punto alto, 1 cadeneta, 1 punto alto 5 cadenetas 1 punto bajo 3 cadenetas 1 punto bajo 3 cadenetas 1 punto bajo 5 cadenetas punto alto 1 cadeneta punto alto 5 cadenetas punto bajo 3 cadenetas punto bajo 1 cadeneta y medio punto alto para quedar en el centro nuevamente esta es la tercera vuelta cuarta vuelta subo con 1 cadeneta, volteo, punto bajo 3 cadeneta, punto bajo en el arco 3 cadenetas voy a trabajar en este espacio, vamos a hacer 1 punto alto, 1 cadeneta 1 punto alto, 1 cadeneta 1 punto alto, 1 cadeneta, 1 punto alto, 1 cadeneta, 1 punto alto van a hacer 5 puntos altos separados por 1 cadeneta 1, 2, 3, punto bajo 3 cadeneta, 1 punto bajo, 1 punto bajo, 1 punto bajo 3 cadeneta y volvemos a realizar en el espacio los puntos altos 1, 2, 3, 4, y 5 3 cadenetas 1 punto bajo 1 cadeneta y medio punto alto esta es la cuarta vuelta vamos a comenzar a hacer la siguiente vuelta que sería la número 5 subo con 1 cadeneta de 3 que me hace la altura del punto alto y voy a hacer 3 cadenetas de separación vamos a trabajar sobre los puntos altos haciendo 1 punto bajo 3 cadenetas 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 1 punto bajo 1, 2, 3 cadenetas 1, 2, 3 cadenetas sobre el punto bajo 1, 2, 3 cadenetas 1, 2, 3 cadeneta 1, 2, 3 cadenetas 3 cadenetas 1 punto alto y aquí ya tenemos lista esta vuelta vuelta número 6 subo con 3 cadenetas que me hacen la altura del punto alto y hago 5 cadenetas de separación en el arco punto bajo 3 cadenetas punto bajo 3 cadenetas punto bajo 3 cadenetas punto bajo 5 cadenetas punto alto en el punto alto 5 cadenetas punto bajo 3 cadenetas punto bajo 3 cadenetas punto bajo 3 cadenetas punto bajo 5 cadenetas ubico la cadeneta número 3 1, 2, 3 entro y hago el último punto alto 5 cadenetas aquí ya tengo la vuelta número 6 lista vuelta número 7 subo con una cadeneta de 3 que me hace la altura del punto alto y hago una cadeneta de separación y hago una cadeneta de separación y hago una cadeneta de separación en el punto alto 3 cadeneta de separación 5 cadenetas 5 cadenetas punto alto cadeneta punto alto 5 cadenetas punto bajo 3 cadenetas punto bajo punto bajo 3 cadenetas punto bajo 5 cadenetas ubico la cadeneta número 3 1, 2, 3 en esta entro y hago un punto alto una cadeneta un punto alto y aquí ya tengo lista esta que sería la vuelta número 7 vuelta número 8 subo con una cadeneta de 3 y hago una cadeneta de separación volteo en este espacio vamos a hacer puntos altos y cadenetas hasta completar 5 contando la de inicio 1, 2 3 4 y 5 3 cadenetas en el arco punto bajo 3 cadenetas en el arco punto bajo 3 cadenetas y volvemos a trabajar en el espacio haciendo los puntos altos y la cadeneta hasta completar 5 puntos en esta parte uno más aquí está aquí está esta parte es esta 1, 2, 3 punto bajo 3 punto bajo 3 y hacemos y hacemos los puntos en el espacio los puntos altos 2 3 4 y el último lo hacemos en la tercera cadeneta 1, 2 en la tercera lista esta que sería la vuelta número 8 vuelta número 9 subo con una cadeneta voy a hacer un punto bajo 3 cadenetas un punto bajo 3 cadenetas 3 cadenetas un punto bajo 3 cadenetas un punto bajo 3 cadenetas un punto alto y repetimos 3 cadenetas 1 punto bajo 3 cadenetas 1 punto bajo estoy trabajando sobre los puntos altos 3 cadenetas en el arco hago 1 punto alto 3 cadenetas 1 punto bajo 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 1 cadeneta y entro por la tercera cadeneta a hacer el medio punto alto y aquí ya tenemos lista esta vuelta esta 9 es esta con la diferencia que aquí yo puse 5 cadenetas para que la cadeneta de inicio no se arrugue mucho pero aquí ya tendría que ser de aquí en adelante 3 cadenetas vamos a hacer entonces la siguiente vuelta que es esta ya para que ustedes puedan continuar trabajando de esta forma subo con la cadeneta hago 1 punto bajo 3 cadenetas 1 punto bajo 3 cadenetas 1 punto bajo 3 cadenetas 1 punto bajo 5 cadenetas 1 punto alto 5 cadenetas punto bajo 3 punto bajo 3 punto bajo 3 punto bajo 5 punto alto 5 punto bajo 3 punto bajo 3 punto bajo 1 y medio punto alto ok así se va a ir viendo el punto vamos a continuar tejiendo aquí ya estoy en la última vuelta tengo el punto bajo vamos a hacer las 3 cadenetas y el punto bajo y aquí ya puedo cortar el hilo aquí ya lo tengo listo ahora vamos a comenzar a hacer la otra mitad de la bufanda ahora vamos a comenzar a hacer la otra mitad de la bufanda aquí tengo el inicio vamos a entrar por este espacio voy a hacer una cadeneta una cadeneta y un punto bajo 3 cadenetas un punto bajo 3 cadenetas un punto bajo 3 cadenetas un punto bajo 1 2 3 4 5 vamos a hacer un punto alto 1 1 2 3 4 5 y vuelvo a trabajar en el espacio haciendo los puntos bajos y las cadenetas 5 cadenetas hasta completar 3 aquí está 1 2 3 4 5 punto alto 1 1 3 4 5 punto bajo 1 2 3 punto bajo 1 2 3 punto bajo 1 cadeneta y medio punto alto esta vuelta que estoy haciendo aquí es la segunda que hicimos a la próxima tenemos que hacer esta vez entonces vamos a hacer el punto bajo la cadeneta el punto bajo vamos a hacer 3 cadenetas punto bajo 3 cadenetas punto bajo 5 cadenetas y aquí hacemos la B preparándonos para que en la próxima hagamos los puntos altos y las cadenetas aquí está 5 punto bajo 3 punto bajo 3 punto bajo 5 punto alto 1 cadeneta punto alto 1 cadeneta punto bajo 3 punto bajo 1 y medio punto alto ok vamos a continuar trabajando la otra mitad de la bufanda aquí ya la tengo lista la mitad que faltaba ahora vamos a cortar el hilo y lo vamos a perder aquí está desde aquí comenzamos el trabajo hacia ambos lados así va a quedar nuestra bufanda esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en una próxima oportunidad no olviden suscribanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón y sigamos